El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. Hoy en Agenda CMI, viajeras sin maleta, miles de especies marinas visitan el Pacífico con colombiano. Pues las ballenas que nacen aquí son colombianas, van al polo sur, se alimentan y cada año regresan aquí, pues debemos sentirnos orgullosos. Territorio de paz, el Magdalena Medio le hace el quite a la muerte. El programa surge como una iniciativa de concertación hacia construcción de condiciones para el desarrollo y para la paz en la región del Magdalena Medio. Trabajo Espinoso. 75 mil cultivadores de flores buscan mejores condiciones para seguir embelleciendo al mundo. Las flores sí es muy lindo trabajarlas. Lo único que me duele es que no seamos bien remunerados y considerados como personas porque nosotros entramos a una empresa y nos consideran como algo, una herramienta de trabajo que tiene que dar y dar y dar. Buenas noches. El andariego recorrió esta semana el Pacífico colombiano, un lugar privilegiado por la naturaleza para compartir con las diversas esteses de animales que lo visitan cada año. En compañía de científicos humanistas, los habitantes de las zonas costeras les dieron la bienvenida. El andariego. Viajera sin maleta. La conservación de la riqueza ambiental de la costa pacífica colombiana es una tarea prioritaria para el Fondo Mundial por la Naturaleza, que trabaja por un cambio en las relaciones hombre-ecosistema. La misión nuestra en el país es consolidar una red de alianzas estratégicas para alcanzar la conservación de distintos ecosistemas que consideramos prioritarios y de algunas especies. También queremos generar condiciones para que se mejoren la calidad de vida de las comunidades locales en las áreas en las cuales trabajamos. Este es el caso del Festival de las Especies Migratorias, una experiencia educativa itinerante que desde hace cinco años recorre las costas de Chocó, Valle y Nariño, promoviendo el conocimiento de las especies migratorias que nos visitan. La migración implica un desplazamiento y eso también lo hemos querido como resaltar y en parte lo de los viajes y estar moviendo desde una localidad a otra, también es como ayuda a reforzar ese concepto. El festival reúne los esfuerzos de la Unidad de Parques Nacionales Naturales con el de organizaciones científicas como Yubarta y Calidris. Calidris es la única organización a nivel nacional que trabaja específicamente con aves acuáticas. Nosotros hacemos énfasis en los que llamamos chorros y playeros que son más o menos unas 25 o 30 especies en total que visitan la zona. Todas estas aves vienen del hemisferio norte de Canadá, Estados Unidos, ellas se reproducen allá. Ellos la estrategia que han desarrollado es volar, venirse hasta acá hasta el trópico, están 6, 7 meses en algunos casos alimentándose acá y se devuelven al norte y allá se reproducen. Al año siguiente vuelven y hacen el ciclo. La gente de acá sí sabía que había épocas en que se veían los chorros y después desaparecían. Pero entonces hemos empezado a construir todo el esquema y contarles a ellos que esas épocas corresponden pues a la migración y la importancia de estos animales. Nadie digamos conocía qué significaba pues en el año llegar estas especies. En muchas ocasiones uno encontraba muertas, no se le hacía ningún trabajo en términos de manejo porque yo pienso que la mejor manera para conservar es conocer. Inicialmente pensamos en hacer como un trabajo por medio del cual socializáramos los resultados de las investigaciones que estas organizaciones desarrollaban. Pero en la medida que fuimos involucrarnos y que fuimos como metiéndonos más con la gente nos dimos cuenta que esa era parte de lo que se tenía que hacer acá. También había otro componente fuerte que era escuchar a las comunidades, compartir con ellas sus conocimientos, nosotros también aportar el nuestro. Llegamos a San Pablo de la Mar, Nariño, punto clave en la travesía del festival. Todo lo que se da, se da en conjunto de institución, comunidad. Tenemos participación todos, no solamente son ellos. Los trabajos que se hacen son entre todos, idea de comunidad, institución. Lo que nosotros estamos buscando es encontrar estrategias que nos sirvan para lograr una mayor participación de las comunidades en el proceso del festival. Las actividades trabajadas desde la lúdica, la música, es algo que también funciona mucho. Esa muestra cultural es porque así eran nuestros abuelos. Ellos eran muy encantados a la cultura, al baile de currulado, al arrullo, eso es como hereditario. Por eso a nosotros nos gusta mucho cantar el currulado y el arrullo, el chigualo, los juegos. También adaptamos algunos juegos de la zona y les incluimos temáticas de conservación. O sea, el pez, el ave y con el estero. El pez en el estero tiene alimento y el ave en el estero también. De las especies que nos visitan son las ballenas las que mueven el turismo. La Fundación Yubarta las estudia. La Fundación Yubarta es una organización que se creó hace más de 15 años. Desde esa época trabajamos en investigación, conservación y educación alrededor de los mamíferos acuáticos. Se ha creado un grupo de pescadores que en época de ballena son motoristas y sacan al turista a ver ballena, hacen un buen avistamiento, siguen las recomendaciones que junto con la Capitanía de Puerto y la CBC hemos venido trabajando hace cuatro años. Pero igual de alguna manera ese turismo mal llevado puede crear un impacto gigante y puede hacer que las ballenas no regresen a esos sitios a parearse. Por eso lo estamos organizando en grupo, en organizaciones, para buscar otra alternativa de trabajo. El recurso de piangua se está disminuyendo porque hay mucha gente que vive solamente de eso. Entonces nosotros estamos buscando otra forma de trabajar, como de hacer otras actividades, de criar la gallina, criar el marrano, hacer artesanías. ¿Cuántos huevos pone una tortuga? Nueve. ¿Nueve será que solo pone nueve huevos? ¿Nos cien? ¿Cien? Eso, aproximadamente unos cien huevos. ¿Para qué le servirá a una tortuga colocar tantos huevos? ¿Para tener más crías? Eso, para tener más crías. ¿Para tener más hijitos? Para tener una familia. Debemos sentirnos orgullosos porque las ballenas buscan sitios tranquilos, sitios limpios, sitios donde no las molesten. Pues las ballenas que nacen aquí son colombianas, van al polo sur, se alimentan y cada año regresan aquí. Pues debemos sentirnos orgullosos. Yo, desde que era chico, pues mi mamá me hablaba de la vigía, me hablaba de los esteros, me hablaba del pecesapo, de todas las cosas que se dan acá. Y fue una experiencia muy chévere y bonita como empezar luego, pues a través de la academia, a volver como a redescubrir eso que mi mamá me comentaba. Y yo, personalmente, me siento afortunado de trabajar en una zona como esta, de compartir con gente tan especial como es la gente de acá, que en medio de todos los problemas y de muchas cosas siempre está alegre, siempre nos reciben con alegría, siempre están dispuestos a participar. En un momento, nuevos territorios para la paz.